TV, Sebas Yatra Venga Through the 89 Punch Channel La Sazó, La Sazó Alright La Sazó y el Yatra En el Roll Hey DJ, póngale la música que le gusta Uno para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Solo conmigo, bebé Hey DJ, póngale la música que le gusta Uno para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y llegó Pó, 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 póntela DJ Y tenemos unos rolones que agárrense Porque inicio yo Martín, venga Hoy hay que iniciar el día durmiendo Pero a veces es un momento que nos dicen ¡Despierta! ¡Despierta por favor! Y uno dice, no, yo quiero dormir soñando ¡Ponte la DJ! ¡Despierta por verme soñando! ¡Uf! Con tus ojos tan plenos despiertos ¡Aplauden el poncho! Con tu corazón lleno y radiante ¡Alucinante! ¡Alucinante! ¡Tanque! ¡Ey, ey! ¡Aplauden el poncho! ¡Ey, ey, ey! ¡Esto sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga! ¿Por qué aplaudimos? Por el copyright ¡Ja, ja, ja! ¿Nos bajan el live? ¡Sí, ey, ey, ey! ¡Me darán los requisitos de que tú haces el slam! ¡Ah, claro, claro! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Venga! ¡Qué rolón! ¡Duerman soñando! ¡Qué cocha tan chavocha! Efectivi Wonder ¡Qué bonita sección esta! Donde ustedes pueden cantar con nosotros Pueden incluso armar el slam Yo ahorita, Pau Me trasladaste al Vive Latino, ¿eh? ¡Obvio! Yo estaba ahí empujando gente en el Vive Latino ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita experiencia! Y como el hashtag del día ¡Me urge! ¡Oye! ¡Me urge! ¿Qué? ¡Oye, Conexion! ¡Con Sergio Can! ¡No la riegue! ¿Qué pasó? ¡No puede ser! ¡A ver! Me urgen unas vacaciones Ahí sí voy a ir casi regresando, ¿no? ¡Sí, no! Me urgen unas vacaciones Las vacaciones son a mí, jefes Pero ¿sabes qué? Ponte la DJ No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero... No me canse que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Apláudele ¡Ey, ey, 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 ey! Báilale ¡Ey, ey, ey! ¡Eres chiquera! ¡Págale! ¡Que no quiero comer! ¡Ya! ¡Ay, qué bien molesta! ¡Ay, me quiero mamá! Hoy no viene... Ni porque le traje dos chocolates y una paleta en la mañana Sí O sea, es insucible hoy Lo cepillan mujeres y se desquita con nosotros Sí Como si tuviéramos la culpa Sí O sea, que Malú no te haga caso no es mi problema Exacto Y Malú... Muy bien, Malú, no le hagas caso Qué bueno que sigue con su marido Y no lo deja por... Oye, vámonos porque... ¿Saben dónde estoy? Estoy parada sobre la muralla que divide Ponte... ¿Se puede harganadigo...? ¿Se puede harganadigo? ¿Se puede harganadigo? ísimo compañeras Pero sin vuestros camp ni 아 Sed gente ¡Vamos! ¡Ey! 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 Me dijeron cuerpo a tierra ¿Cómo no les hice caso? ¿A dónde te mandaron? Me mandaron a la... Mi hermanita toca el piano ¡Ey! 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 Con el profesor Pirulo Cada vez que se agachaba ¡Ojo aquí! Le tocaba todo el culpa de un malentendido ¡Ey! ¡Ey! ¡Martín es un mosquito! Es un mosquito Es un loco ¡Ey! 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 La trataban de una... ¡Ay! ¡Qué! ¡Hala! Nunca había llegado hasta esa parte de la canción Sí, está muy adulta, ¿no? Esta parte Se va poniendo más intensa cada vez Leo, ¿tú habías escuchado esta canción, Leo? No, no es cierto Dice, Leo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Usted quién es, señor loco? ¡Don! Bueno, escúchala, es bueno Y ahora Estamos esperando Tu estación Tu visión de lluvia Tu nueva confusión ¿Qué? Tal vez no seré yo Quien pueda descifrarte ¿No? 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 Ponte la DJ, qué rolón ¿Tú qué? Tu nueva confusión ¿No? Tal vez no seré yo Quien pueda descifrarte ¿Qué? ¡Tú! Toquen la guitarra El solo Venga Sí Martínez, el solo No lo toques Déjalo Suéltalo ¡Ey! ¡Venga! Tu disfraz de niña Esconde tu misión Luego te descubres ¿Qué? Tormenta de pasión Tal vez hoy Seré yo ¿Quién pueda descifrarte? ¡Y como todos! Vuelves a ser mis sueños Mi dulce sirena Vuelves a ser el sol Que quema las estrellas Dos girasos Y pasan horas Sin poder besarte Vuelves a ser el sol Que el universo De repente Hoy nos vimos bien rockers, ¿no? Sí, estuvimos como entre rock, ska Me gustó, me gustó el Ponte la DJ del día de hoy Así es, esto fue ¡Po, po, po, Ponte la DJ! Sobreviviendo al copyright Parte 2 Sí, se pudo Sí, se pudo Y vámonos con música nuevecita De París ¡Un rolón! Vámonos con Tiago y Mike Powers ¿Por qué ponen la letra tan chiquita? Vámonos, música Maestro ¡Huele a nuevo! ¡Ea! ¡Lo logramos! Oigan, ¿saben qué? No estaba haciendo lives Porque me los bajaba a la mitad de la música O sea, estábamos cantando o algo así Y de repente Me lo tumbaba Pero lo logramos, equipo ¡Lo logramos! Tuvimos que aplaudir Bastante Si nos ven aplaudiendo No piensen que somos tíos Parecemos morsas, ¿no? ¡Ur! 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 En tías Así nosotros ¡Eh! 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 No, pero si no aplaudimos Neta, nos bajan el live ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Neta, los he extrañado a millones Prometo que si Alfonso Escajadillo aplaude Y yo aplaudo Diario les vamos a hacer su live Mañana les vamos a poner un flamenco ¡Olé! ¡Qué gusto! Dice Como Matrix Se libran los derechos Así estábamos Librándolas Todas Dice Ya no pude ver quién ganó Entre Melissa y Samantha ¿Quién ganó? ¿Qué creen? Que hoy Dimos boletos para los Jonas Brothers Y solo tenemos un pase doble Y se lo dividieron O sea, decidieron que iban a ir juntas al concierto Y eso me pareció divino Encantador Estuvo increíble Mira, aquí nos dicen ¡Olé! Joder, tío Se extrañaba tu belleza Ay, mi abish hermosa Yo también te amo Sé que maravilla Hola, guapas Saludos desde Chapas Un aplauso por el mundo Para la vida Para el amor Está hermosa Ay, qué gusto verlos Neta, los extrañaba durísimo Dice Grisel Dice Gris Que si le damos boletos para los Jonas Llámele 56 51 66 31 89 Sé siempre tan hermosa Hoy me vine con un outfit distinto Miren Traigo como un ¿Qué será? Como estos de Completos Está cool Con un top Y mi chamarrita mezclilla Porque hace un poquito de frío Dice acá Se está uniendo gente Siempre tan hermosa Gracias Dice la chica tendencia en México Eh, ajú, ajú, ajú Gracias mi Fer Preciosa Dice, por Mándome un beso Dice, me encanta tu energía Eres súper bonita Donde te pusieron tus extensiones de perlas Son cristales Son cristales Por si gustan Miren Pueden entrar a la página De Sparkle By Guión bajo Pausazo Y ahí Este, las pueden vender Yo Yo las tengo para ustedes a la venta Y son quita y pon Entonces Y te las acomodas donde tú quieres Y la neta Se ven súper perritas O sea En todos lados A donde voy Todo el mundo me dice Güey Se te ven divinas Y yo Gracias Ay No, pero si se ven muy cool La neta Cambian el peinado Le dan como mucha Mucha energía Mucho poncho Dice Hola Pau Te escucho desde el trabajo Bendito seas Escúchanos Súbele el volumen a todo Dice Me encanta que siempre me saludas Eres un amor Te amo mi amor Me encanta si me gusta verte En qué chulada Te mando un beso Eh Mañana nos vemos en qué chulada Por favor No se lo pierdan A las dos de la tarde Dos y media de la tarde En el canal 3 Y también están En línea Por si no están aquí En México Y no lo pueden ver Lo pueden ver en internet Para que no se lo pierdan Dice Eh Le diré a Emerson Que compitamos en los chistes Emerson Te extrañamos Ya fue parte de la historia Dice Un deleite verte Pipao Te adoro Eres lo máximo Te amo a mi martinillo precioso Dice Hermosa Hola Te veo de Honduras Saludos a Honduras Ay Qué bonito Dice Hermosa como siempre Ustedes también Mis amores Guapísima Pau Dice Saludos desde Turquía Te quiero mucho Mi Barbie Yo también Me dice Me encantas madame Un beso Mándame un saludo Y un beso a Bolivia Soy Juanjo Dice Pau eres una mujer increíble Con una luz Que Ay cabrón Siempre tan guapísima Te vi Hace ocho días En mi nave Ay qué gusto Mi amor Fíjense que fui a conducir Un evento súper padre De autos Y ahí te conocí Mi vida Eres una reina Te lo agradezco Dice Qué gusto verte Excelente el outfit De día de hoy Te deseo lo mejor Que tengas un excelente día Le puedes bajar tantito Martín porfa Le puedes bajar Ay les digo Que hoy amaneció O sea no le puedes pedir algo Porque anda bien ruda La ruda La ruda La ruda Dice Ya deberías hacer Tu programa de televisión Te extraño Cuando no sales Claro Siempre Dice eres una diosa Buenos días Un beso Ecuador A la vueltita Miren aquí están ayudándome Con el link de Sparkle Por si gustan Ahí está Dice mucho carisma Felicidades por el crecimiento profesional Muchas gracias Dice Eres una leyenda mi reina Saludos Va bonita Saludos Ando en el trabajo Pero acá viéndote Y deteniendo todo por verte Como debe de ser Dice Saludos chula Hola Saludos a la cabina Preciosa Pusieron Te pusieron en el live Pinche Martín envidioso Dice Muy bella Tenemos una insignia Tenemos una insignia Tenemos una insignia Muchas gracias mis amores Dice Saludos desde León Este Saluditos Muchas bendiciones Besos Dice besotes Saludos desde RD O sea República Dominicana Hola desde Miami Llévenme a Miami Por favor Dice Saludos y bendiciones Para ti Mi jefe y yo Estamos viéndote Saludos ¿Tienes only fans? No Dice hermosa Viéndote Es la mejor manera De disfrutar la mañana Gracias mi reina hermosa Dice Saludos y toda la actitud Saludos desde Chicago Sin miedo al éxito Clarín Si ahora eres bien bella Soy bien fan Te amo Dice Eres top Ay pura flor Te extraño Yo también mi amor Véanme en Qué chuleta Qué chulada Mañana a las Dos y media de la tarde Porfis Dice Saludos de la colonia Doctores Besos Dice Good morning to you Jejeje Love you Love you Love you Dice Vacaciones para pausazo Que se lo merece Por favor Manden un memo a mi jefe No 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 si ya No me urge No manchen Dice acá Te veo desde Guadalajara Saludos a Guadalajara Dice Que tengas un excelente lunes Pero si hoy es martes O es miércoles Hoy es martes Martes Hoy es martes Te saludos CDMX Eres hermosa Me encanta tu vibra Me pone muy de buenas Verte en que chula da Y gracias mi amor Dice Chao Belisima Belisima tu Dice Cuando te vemos En de primera mano Pues este Pronto Esperemos Pronto La mejor locutora Saludos Otra vez a República Dominicana Dice Buenos días hermoso Hoy es mi cumpleaños Me podrás mandar un saludo Feliz cumpleaños Mi amor Pásale increíble Vibra en alta Te deseo lo mejor Hoy es siempre Te lo mereces Ten un día brutal Si hay pastelito Nos mandas Dice Pau No te vayas de vacaciones Porque te vamos a extrañar mucho Es que si me urgen Se los juro Dice Hola Se ve que no eres de acá Claro que soy de acá Este producto Que ven Delicioso Es producto mexicano De la ciudad Dice Saludos desde Querétaro Querétaro Dice Me encanta tu peinado De Helicóptero 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 Gracias por alegrar mis mañanas A ti mi amor Saludos Pau Besos Dice mi vida Te amo Mira este te va a gustar Arriba el cruz azul A huevo Papá chul Saludos pollita Esto es muy bella Que Dios te bendiga Adán dice Saludos Ven a saludar Acá Dan está la vuelta Y no viene a saludar Ni aunque le paguemos A ese muchacho Nada no es cierto Véanlo en mis tiktoks Dice Saludos Pau Ay Castur ¿Cómo estás? Te mando muchos besos Dice Saludos a Ponchito Gracias Besos Guapísima Dice Perdón fue error de teclado Quise decir que tengas Un excelente martes No pasa nada Yo he hecho videos Saludando el lunes Y es miércoles No pasa nada Dice Esa voz que tienes Es muy sexy ¿Verdad? Dice Tienes una luz espectacular Muchas gracias Saludos a Tepito Venustiano Carranza Hermosa Muchas bendiciones Oigan dicen que Tepito Venden cosas muy ganadoras Es cierto Me invitan Pero me Pero el barrio Me respalda Para que regreses A mi salva ¿O qué? Dice Saludos Paulina Barrera Te amo Saludos a mi Pau Saludos desde Nicaragua Este vamos ¿Qué onda Alex? ¿Cómo estás? A ver Sigo leyendo Dice Qué chula El bombonzote Que eres Pau Siempre le mando Mis días Te amo Dice Tú muy bien Mi Yayo Mandó una insignia Tenemos insignias Qué lindo Mi Yayo ¿Cómo estás? Te lo vio muchísimo Dice Hola Me mandas un saludo Siempre te escucho Ay gracias por escucharme Estos son unos divinos Los amoneta Salúdame mi amor Dice Pollita la más sexy A vida Y por haber Eso Dice Saludos desde el tráfico Estás muy bonita Muchas gracias mi Charlie Qué lindo Dice Este y el novio Ay ¿Cuál novio? ¿De qué hablan? Ya Bueno les tengo que contar varias cosas Pero bueno Dice Arriba la toluquita Te quiero mucho Dice mi Yayo Yo te quiero más mi amor ¿Qué se siente ser lo más hermoso del mundo? Ay Voy a salir en alta En alta de este live Por eso mañana hacemos live sin ningún problema Dice Toda tú eres sexy Gracias Dice Love you love you Saludos desde el Nacional Monte de Piedad Mi Paus Saludos para allá Dice El Cruz Azul va a ser campeón No lo sé ¿Quién es ese conocedor? Yo quiero mandarle un abrazo Y No lo sé Rick No lo sé Es fanático del Cruz Azul No lo sé Oigan Poncho luego viene vestido del Cruz Azul Así con su playera Ya sé O de la jaiva brava O viene vestido ¿De qué? De doctor Sim De todo lo que es fan se disfraza Dice este Yo te llevo a ver Yo ¿Qué hice? Yo te llevo Solo vente en fachas Pero yo Ah Tepis Pero Nosotros nunca debemos estar en fachas Muchachas Dicen que a Tepis Mi querida Yacelín Está chido ir así en pan Sí Así como muy dominguero Pues miren Hoy la neta mi outfit está Miren me compré estos tenis No No Pau Así no puedes ir a Tepito ¿No? No, no sales ¿No salgo? ¿Salgo casada? Hoy tengo pants Y tremendos leggings que trae No, no Me das mucha ansiedad No, no, no Nada de ansiedad Dice saludos al Pinocho más grande de México A mi querido Alex ¿Cómo estás? ¿Tú conoces a alguien más Pinocho que Alex? Poncho ¿Alguien más Pinocho que Alex? No, di que no No Él es el más Pinocho del mundo Dice ya me voy Pau Te veo mañana Te voy a ir a ver mañana al canal Ah, nos vamos a despedir Aguanten Ay sí A mí me encanta que me vayan a visitar Allá o aquí A donde quieran Así que tengas un excelente día hermosa Saludos de Michoacán Hola, buen día Flamitas Pensando en ti Él es Fran Y tenemos entrevista exclusiva Oye No tiene que ir al punto MX Ahí la pueden Y la Tenemos un date De seis horas de la mañana Gracias Martín y yo Por hoy venir amargado Fue un placer Querida Leo Qué lindo escucharte Un chito divino Y gracias por hacernos tendencia en México Un pechere magnánimo estar vibrando con ustedes durante cinco orejas Pero no te vayas porque ahí viene Sergio Mejía Oye Connection a través del 89.7 Y que si de pronto tienes que bajarte del transporte Y tienes que dejar de sintonizar el 89.7 Recuerda que en OyeDigital.mx También Nos oyes Así es Por favor váyanse a las redes Denos follow Y síguenos también en nuestras redes sociales Yo estoy como ArrobaPao.Saso Y tú Alfonso El Cajadillo ArrobaPonchoYesca Sí, por favor Y vámonos con Music Post Malone Is in the house I like you I like you too Qué cocha tan chavocha 10.58 Pausa Soy PonchoYesca Listo Se acabó el programón Más escuchado de México Somos los más escuchados Ganadores Tumpantes Escuchaste eso Jessy Cervantes Todos Todos Sufran No, no que sufran Pero sí Somos los más escuchados Es que ahorita nos tenemos que mover de cabina Aquí tengo mi bolso Y voy a empezar a guardar mis cosas Pero neta fue algo espectacular Tenerlos aquí Voy a hacer los lives Ya todos los días Se los súper prometo Porque Es que la neta No me gusta que me bajen los lives Por la música Así me tensa durísimo Entonces Poncho y yo Tenemos que parecer así Pero no nos importa Lo vamos a hacer Vamos a A ¿Cómo se dice? A bailar y a cantar Y aquí Dice Paola Me encantas un chingo Oigan Todos los que están aquí Síganme en TikTok No sean así Porque ya vamos a cubrir los 500 mil Estoy muy emocionada Entonces ArrobaPaolaSaso Y cuando lleguemos a los 500 mil Voy a rifar una cena O una comida conmigo Entonces Váyanse en este momento Y cuando lleguemos a los 500 Ya les diré ¿Qué haremos? Para ir a Cenar Y pasarnos la bombichima de París O comer tal vez Porque me despierto muy temprano Pero bueno Les mando muchos besos Y mañana tenemos Un date Aquí En este live ganador Y no se les olvide Que mañana voy a estar en quechuleta Así Adiós Adiós Los amo Entonces Mañana 6 de la mañana El de Braille 89.7 12 y media del día Vamos a estar en quechulada Y 500k TikTok Y aquí síganme Y en todo Denme amor Los amo Besitos Bye Bye